Hey coders, en este video no les traigo un ejemplo práctico sino un roadmap de desarrollo web. ¿Qué quiere decir un roadmap? Bueno, un roadmap es un mapa de desarrollo donde ustedes pueden ir viendo una serie de tecnologías y pueden ver que después de una tecnología viene otra y de esa forma ustedes pueden guiarse en su aprendizaje. Es decir, después de aprender JavaScript pueden ir por React, después de aprender React, pueden ir por Next, después de aprender Next, pueden ir y así. En este roadmap que les voy a dar en este video es una serie de tecnologías que yo utilizo habitualmente para crear aplicaciones web reales para clientes. No significa que sea el mejor, no significa que sea el único, hay muchos roadmaps, hay otros más enfocados en backend, otros en frontend, hay combinaciones de ambos, hay otros con tecnologías privativas, hay otros con tecnologías antiguas, hay otros con tecnologías más modernas incluso. Este roadmap es una preferencia personal y es algo que yo utilizo para enseñar a otras personas a crear aplicaciones web y que en la práctica he visto que les funciona bastante bien. Y si ustedes prefieren una tecnología u otra, siéntanse libres de cambiarla y si quieren compartirlo pueden hacerlo en los comentarios. Así que con esto dicho, pues vamos a empezar. Cuando una persona se plantea el crear aplicaciones web, ya sea para clientes o para sí mismo, ya que hay algunos que crean proyectos para su uso personal, hay tres tecnologías que no se pueden saltar o tres tecnologías indispensables. Las tres son HTML, CSS y JavaScript. Son indispensables porque ya sea el proyecto web, grande o pequeño, siempre van a encontrar ese tipo de lenguajes. Estos no son lenguajes de programación, a excepción de JavaScript que sí lo es. HTML y CSS son lenguajes que nos van a permitir poder crear como documentos bonitos. Es decir, con HTML yo puedo crear un documento, puedo decir que hay títulos, párrafos, hay imágenes. Y con CSS yo puedo estilizar ese documento, puedo hacer que se vea como una página web. Con JavaScript yo puedo añadir algo de interactividad y con eso ya tendría como una página web que cuando yo haga un clic pueda llegar a hacer algo. Muchos desarrolladores que iniciaron con esto también se quedan tan solamente con estas tecnologías porque les gusta tanto que se enfocan más en el diseño, en el desarrollo de templates, en el desarrollo de interfaces. Nosotros como buscamos en este roadmap en particular el desarrollo de aplicaciones web, pues vamos a tener que añadir algo más. Entonces, en mi caso, algo que yo hago típicamente cuando enseño a alguien a desarrollar aplicaciones es enseñarle una tecnología llamada Node.js. Node.js viene después de estas tecnologías porque también es un fundamento a la par de estas tres y que Node.js nos va a permitir crear aplicaciones backend. Es decir, con estas tres tecnologías nosotros creamos páginas, pero necesitamos conectarnos a alguna base de datos, necesitamos empezar a comunicarnos con una base de datos, guardar o procesar alguna lógica. Entonces necesitamos código de backend. Y bueno, como Node.js es una tecnología que utiliza JavaScript, le viene bastante bien a muchos iniciantes porque les va a permitir poder crear aplicaciones backend unidas a tecnologías de HTML, CSS y JavaScript. Entonces no van a tener que aprender otro lenguaje. En realidad, esto de nuevo es una preferencia personal para ahorrar tiempo, pero si ustedes ya saben algún lenguaje como Python o Java o C Sharp, también pueden ir por esos lenguajes. Pero de nuevo, el objetivo de este roadmap es que esté enfocado en una persona que no sabe mucho de desarrollo web y aprendiendo esta tecnología puede ahorrarse bastante tiempo porque ya está utilizando el mismo lenguaje que ya conoces del frontend. Con estas tecnologías lo que podríamos crear es simplemente una aplicación web backend sencilla que pueda servir archivos en el frontend y pueda ejecutar determinada lógica. De hecho, con esto ya ustedes pueden continuar aprendiendo lo que sería la conexión a una base de datos. Es decir, después de aprender Node.js, lo siguiente que ustedes podrían aprender sería una base de datos, que en este caso podría ser una base de datos SQL o no SQL. Una base de datos que yo recomiendo es PostgreSQL, aunque también otra que pueden considerar aprender que es no SQL, también podría ser MongoDB. Con esto, hasta este momento ya tendríamos alguna parte de frontend, algo de backend y algo de base de datos. Estos tres pilares, de hecho, si ustedes lo notan, es frontend, backend y base de datos, los cuales son tres tecnologías que toda aplicación backend va a llevar sí o sí. No importa si es un framework que hace todo en uno, no importa si son múltiples frameworks que se combinan, al final los tres stacks o los tres tipos de proyectos se van a llevar en cualquier proyecto web. De hecho, voy a separarlos de esa forma, voy a separarlos como frontend, como backend y como base de datos. Ahora, con esto ya tendríamos como las bases de lo que vamos a estar utilizando en otros proyectos, pero créanme que con esto no va a bastar para crear una aplicación web real o una que sea fácil de mantener. Entonces, lo siguiente que podríamos considerar aprender es un framework de backend, incluso mucho antes de aprender un framework de frontend. Un framework de backend que yo recomiendo aprender después de Node.js es Express. Express es un framework de Node.js que nos permite poder ahorrarnos la escritura de código. Es decir, si yo quiero crear un backend y yo quiero que este backend tenga la posibilidad de subir archivos, conectarse a una base de datos, de exponder datos, servir archivos, todo eso ya lo hace Express con unas pocas líneas de código. Entonces, nos ahorra mucho el desarrollo. De hecho, hay muchos proyectos de Node.js que no solamente son Node.js, sino que están basados en frameworks. Y Express es el framework más popular de Node.js. Con estas tres tecnologías, Node.js, Express y PostgreSQL, pues ya podríamos crear algo que se llama una resapi. Una resapi no es una tecnología. De hecho, es tan solamente un término que nos indica que nosotros ya podríamos tener un backend que va a responder datos en JSON. JSON, de hecho, también es otro tema a estudiar. Así que cuando estudien resapi, antes de llegar aquí, pues yo les recomiendo que dense un vistazo a lo que es el lenguaje JSON. JSON, de hecho, no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de intercambio de datos que significa que ustedes van a poder empezar a intercambiar datos entre el frontend y el backend gracias a este tipo de formato. Una vez entiendan Express, entiendan que es JSON, ya pueden crear lo que sería una resapi, que de nuevo es tan solamente un proyecto de backend que va a responder y recibir datos en formato JSON. Hasta aquí ya tendríamos un proyecto de backend bastante sencillo de mantener y que podría ser bastante básico, como guardar, recibir, actualizar y eliminar datos, lo que se le conoce como un CRUD. Pero como el backend no nos basta para poder crear un proyecto web, necesitamos también avanzar en el desarrollo frontend. Entonces, lo siguiente que necesitaríamos aprender en el frontend es un framework de frontend, un framework de JavaScript. En mi caso, un framework que yo les recomiendo en particular es React. Yo sé que hay muchos otros frameworks al día de hoy, están otros más populares, otros que recién están surgiendo, otros que ya llevan algunos años pero todavía no tienen una comunidad muy grande. Por ejemplo, al día de hoy tenemos React, Angular, Svelte, Vue, también tenemos Solid, tenemos Quick, tenemos XHTML, que también es una biblioteca pequeña, Alpine. En realidad hay una enorme cantidad de opciones de frameworks de frontend. Ahora, la razón de por qué yo les recomiendo React es simplemente porque es un framework muy popular al día de hoy. Y yo sé que React no es un framework, pero trato de simplificar aquí la idea. Ahora, la razón de escoger React por encima de otros es que React tiene una enorme cantidad de desarrollo por detrás. Y no solamente en la propia biblioteca, es decir, en el propio core de React, en el propio código de React, sino por parte de la comunidad. Por ejemplo, hace años yo utilizaba mucho Vue.js, el cual era un framework que me gustaba mucho su sintaxis, era muy similar a lo que es HTML y el código era bastante bonito. Sin embargo, al momento de hacer componentes o crear aplicaciones para clientes, me daba cuenta que terminaba haciendo más paquetes desde cero, es decir, creando mi propia lógica desde cero. Cuando podría aprovechar ese tiempo en hacer lógica de negocio, es decir, hacer que una aplicación haga algo. En React, por otro lado, hay muchos componentes. Ya hay componentes creados para todos, hay componentes para drag and draw, hay componentes para tener recuadros de texto, es decir, al estilo de what you see, what you get. Ya tienen componentes para poder tener autenticación, componentes para poder tener reproductores de video y demás. De hecho, hay muchos servicios de la nube que ofrecen determinado tipo de servicio y que incluso ya consideran a React como una especie de estándar en el que sí o sí deben crear algún componente para la web de Frontend basado en esta biblioteca. Si ustedes van a considerar aprender algo de Frontend, yo les conseguiría React. Ya si luego aprenden React y no les gusta o encuentran algo mejor, con más experiencia pueden escoger algún otro. Por ejemplo, estos días está muy popular Svelte, que también es otra opción que muchos están escogiendo y que muchos consideran más simple. Sin embargo, muchos componentes de Svelte al día de hoy todavía están en desarrollo, otros están cambiando constantemente, la comunidad aún está desarrollando componentes nuevos. Todavía no llega a la enorme cantidad de recursos que tiene React. Así que de momento, al menos para crear proyectos de verdad y no para estar como desarrollando todo desde cero, prefiero React de momento. Quizás esto cambie en el año que viene. Ahora, en realidad yo menciono React, pero la razón fuerte de por qué escojo React es que después de React yo utilizo otro framework que va encima de este, que es Next.js. Para aquel que no conoce mucho de Next.js, Next.js es realmente un framework de Frontend. Hace algunos minutos les comenté que muchos dirían que React no es un framework. Y tendrían razón, React no es un framework, React es una biblioteca. La diferencia entre un framework y una biblioteca, bueno, es un tema bastante amplio, pero de forma resumida, una biblioteca digamos que es una pieza de código que hace algo muy bien. Solo una cosa lo hace muy bien, pero les faltan otras partes, entonces tienen que combinarse con otras bibliotecas para que en conjunto puedan hacer algo. Digamos que React es como la pieza de un conjunto de herramientas, entonces faltan las otras herramientas. Pero lo que hace Next es realmente añadirle todo lo que le falta a React. Es decir, Next es el kit completo para crear aplicaciones Frontend, mientras que React es solamente una parte de ese kit. Entonces con Next nosotros podemos crear aplicaciones Frontend muy versátiles, en el sentido de que pueden tener todas las ventajas de un framework de Frontend. Pueden tener SEO, carga de archivos muy grande, carga por parte del servidor, componentes que se guardan en memoria para que carguen mucho más rápido. E incluso pueden tener lógica que se combina muy bien Backend y Frontend. Entonces en lo personal yo tiendo a utilizar estos días mucho Next y Yes para crear mis aplicaciones Frontend. Luego en cuanto al Backend, puedo llegar a utilizar hasta este momento Express, pero algo que tiendo a utilizar mucho en la base de datos para mejorar un poco o realizar un desarrollo mucho más rápido, es utilizar algo que se llama un ORM. Para aquel que nunca ha escuchado el término ORM, es básicamente una biblioteca de su lenguaje de programación, que en este caso sería de JavaScript. Piénsalo de esta forma, se comunica con la base de datos en su lenguaje de programación. Es decir, pueden escribir código en JavaScript y el ORM lo va a convertir a consultas SQL. Esto quiere decir que si ustedes desarrollan en JavaScript y están creando código en su lenguaje de programación, también pueden crear el esquema o las tablas de su base de datos en código de JavaScript. Esto no es nada nuevo ni es típico de JavaScript, muchos otros lenguajes también tienen sus propios ORMs. En Python por ejemplo está SQL Alchemy, en JavaScript está SQLite, está ORM, en Ruby también está Active Record, SQL, en PHP está Eloquent, en Java está Hibernate, en .NET está Entity Framework y así. Entonces la idea del ORM es transferible a muchos lenguajes de programación, pero en este caso, como estamos hablando de JavaScript, el ORM que yo suelo utilizar cuando desarrollo REST APIs o aplicaciones de Backend, y ya muchos de ustedes lo conocen, es Prisma. Prisma es un ORM que hasta este momento funciona bastante bien, hay muchos videos y artículos que no lo recomiendan. Bueno, al final para proyectos que están iniciando yo lo considero como una buena opción, sobre todo si ustedes están empezando y están haciendo un proyecto solo y quieren ver funcionando su proyecto, pueden empezar con este. No necesariamente, también pueden optar por otros como Type ORM o SQLize o demás, pero bueno, este ORM funciona bastante bien para proyectos y hay proyectos que yo tengo en producción de muchos clientes y no he tenido ningún inconveniente hasta el día de hoy. De hecho, facilita o acelera mucho el desarrollo inicial, así que pueden optar por uno de ellos. Obviamente, igual les recomiendo aprender SQL, porque eventualmente cuando ustedes necesiten hacer cosas complejas van a tener que tocar código SQL, pero lo ideal es que ustedes inicien con algo práctico, algo que vayan viendo crecer, algún proyecto que vaya creciendo, y ya luego a medida que van conociendo van aprendiendo más tecnologías. Este enfoque creo que les motivaría mucho más a aprender algo, ya que lo estarían utilizando. Con estas tecnologías que ustedes ven listadas aquí, pues ya estarían creando aplicaciones Backend de forma bastante real, es decir, ya podrían crear una API con un frontend que se comunique en una base de datos, y ya luego consistiría solamente en desplegarlo. Sin embargo, yo no lo dejo aquí, sino que con los años he ido cogiendo algunas herramientas que amplían, digamos, las opciones en cuanto a desarrollo, a facilidad de mantenimiento, código y demás. Entonces, con este sería como el nivel 1 de tecnologías, que va de abajo hacia arriba, como pueden ver. Y lo siguiente que yo consideraría aprender por encima ya de todas esas tecnologías, y que yo le daría trabajo aprenderlo durante unas horas, sería TypeScript. Para aquellos que no sepan qué es TypeScript, TypeScript es un lenguaje que está encima de JavaScript. JavaScript de por sí es un buen lenguaje, es decir, hay muchos que, bueno, tienen temas con el lenguaje, ya creo que es un meme un poco antiguo. Pero bueno, JavaScript con los años ha ido mejorando bastante, ha tomado ideas de otros lenguajes también, y al día de hoy ya tiene código que es fácil de poder leer. Obviamente también hay código viejo que se va a encontrar siempre. Pero bueno, la idea es que al día de hoy, si ustedes quieren crear código moderno, código fácil de mantener, código que pueda resultarles divertido mantener, pues TypeScript puede ser una opción para poder facilitar la escritura de código. Yo sé que TypeScript vuelve más verboso el código de JavaScript, pero créanme que con el tiempo, pues ya no lo van a notar, y van a ver acelerado su proceso de desarrollo, porque van a obtener ayudas al momento en que estén desarrollando, y puede evitarles tener problemas en el despliegue. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes desarrollan van a encontrar errores, van a generar bugs. Pero es preferible encontrar estos errores cuando se esté desarrollando, y no cuando la aplicación ya esté en producción. Es como lanzar un cohete, en donde ustedes van a querer ver los errores antes de que se lancen, y no cuando ya está en el aire. Bueno, TypeScript ayuda a eso, lanza errores cuando estamos escribiendo un tipado mal, o falta algo, una variable no se está usando. Al final, toda la ventaja que podríamos obtener de JavaScript, más herramientas extras, lo obtenemos gracias a TypeScript. Esto facilita mucho, sobre todo el mantener código a largo plazo. De hecho, TypeScript lo pueden utilizar tanto en el frontend, y también en el backend. E incluso Prisma también genera tipado de TypeScript. Entonces, ustedes pueden tener las ventajas en los tres lados, por parte de un solo lenguaje, y es lo que yo utilizo en mi día a día. Luego, una vez he aprendido TypeScript, lo siguiente sería empezar a ahondar mucho más en los temas que hay aquí. En realidad, en cuanto a NextGIS, yo creo que es suficiente para tener el frontend. Ya a partir de aquí, serían como otras herramientas que pueden empezar a conocer para mejorar el desarrollo backend. Y herramientas relacionadas. En cuanto al backend, luego de aprender Express y empezar a crear sus resapi, lo siguiente sería utilizar un framework más sólido. Un framework que facilite o ayude al desarrollo más rápido de una aplicación backend. En particular, el framework que yo utilizo estos días es NextGIS. NextGIS creo que es el mejor framework de backend que hay en Node hasta ese momento. No porque sea el mejor código ni nada de eso, sino porque hay mucha comunidad en esto. Hay mucha información, hay muchos recursos, hay muchos tutoriales de cómo encontrar, desplegarlo bajo arquitecturas de microservicios, o incluso cómo hacer determinado tipo de conexión WebSocket o GraphQL y demás. Entonces, es un framework bastante fácil de encontrar información. Y al ser popular y tener herramientas muy bien producidas, pues nos facilita mucho el desarrollo. No es el único, pero bueno, es el que más estoy utilizando al día de hoy, al ser muy popular. Y bueno, en realidad no tienen que usar microservicios y nada de eso, yo solamente se los estoy mencionando. Pero para aquellos que saben, pues ya tienen una idea de qué es lo que puede llegar a ser. Ahora, con NextGIS ustedes van a poder utilizar todo lo que les estoy mostrando aquí. No es que tengan que aprender algo nuevo que reemplaza lo anterior, no. Todo el stack que yo les estoy enseñando va progresivamente. Es decir, primero aprenden Node, Express, aprenden crear resapi, luego Nest. Lo mismo acá, aprenden HTML, luego React, luego Next y lo mismo acá. Eso significa que ustedes pueden ir aprendiendo de a poco, seguir mejorando su stack a medida que van conociendo más tecnologías. Ahora, una vez ustedes ya sepan el crear una aplicación frontend, una aplicación backend, ustedes van a querer un determinado tipo de funcionalidades y allí es donde se van a ayudar de servicios de la nube. Hay una idea de programadores que están iniciando que creen que todo lo tienen que hacer desde cero y en realidad no es tan simple como parece, porque hay determinado tipo de lógica que no requieren solamente escribir código, sino requieren de toda una infraestructura de computadoras. Entonces, una de esas, por ejemplo, es el tener algunos servidores MTP, alojamiento de archivos o envío de información a través de SMS y demás. Es decir, muy por fuera del código, luego también tenemos que implementar determinado tipo de comunicación en cualquier aplicación. Es decir, si ustedes van a crear luego una aplicación, es muy probable que van a tener que conocer los servicios de la nube. Esto de la nube no es más que una serie de servicios que ya proveen empresas como Google, AWS, como Amazon. Y que la razón de que proveen estas empresas grandes este tipo de servicios es porque ellos tienen la suficiente infraestructura para poder ofrecer este tipo de servicios a un precio bastante accesible. ¿A qué me refiero con servicios de la nube? Bueno, en dónde subir tu proyecto básicamente, pero adicionalmente cómo unirlo a otro tipo de lógica. Es decir, gracias a los servicios de la nube ustedes van a poder tener lo que se le conoce como servicios PASS, poder subir su código en una plataforma y que ésta se despliegue cada vez que ustedes hacen cambio en código. Luego ustedes van a poder utilizar también servicios IaaS, que son servicios donde ustedes van a poder adquirir un computador y alojar cualquier cosa allí. Luego está también la base de datos en la nube, Database, también en la nube. Y a partir de aquí ustedes van a tener otro tipo de servicios que están relacionados, como podría ser SMS para poder enviar mensajes de texto, pueden tener también envío de correos, pueden tener también alojamiento de archivos, que se le conoce en la nube como Object Storage. Y bueno, todo esto al final les va a permitir, unidos sus aplicaciones, poder tener un lugar donde alojar archivos, enviar correos, enviar SMS, unido a toda la lógica de backend que ya está conectada con la base de datos. Ustedes van a tener una aplicación que prácticamente va a poder hacer todo lo que ustedes imaginen. Ahora, obviamente este es el resumen de forma genérica, pero a partir de aquí ustedes pueden ir complementándolo con algunas herramientas. De hecho aquí me he enfocado solamente en el stack más básico que utilizo, pero obviamente ustedes pueden ir cambiando algunos por otros. Por ejemplo, aquí prefiere Python en lugar de JavaScript, pues pueden cambiar todo esto por frameworks de Python, por Python, y ya no necesitarían las mismas herramientas. Pero por otro lado también hay herramientas que se van a tener que aprender independientemente del stack que escojan. Por ejemplo, una de esas herramientas es Git. Git es un sistema de control de versiones, es una herramienta que les permite controlar el código. De hecho, no importa si ustedes son frontend, backend o hacen base de datos, van a tener que aprender Git eventualmente. Así que es una herramienta que no se puede obviar. La siguiente herramienta que también es importante aprender y que muchos quizás no lo consideren es aprender a utilizar scripts de SSH. La siguiente herramienta que también es importante llegar a aprender es aprender a utilizar la terminal. Digo la terminal para no usar un término que puede sonar más raro, porque en realidad la terminal no es como que abres una ventana y ya está, sino que tienes que aprender comandos. Si estás en Windows, ustedes pueden aprender cómo usar el PowerShell. Si están en Linux, pueden aprender cómo utilizar BashScript, lo mismo también para Mac. Y así, entonces el aprender a utilizar comandos de terminal es algo esencial como desarrollador. No es algo que se puede evitar con interfaces gráficas. Obviamente en algún punto cuando inician pueden hacer eso. Pero cuando ya están desarrollando aplicaciones más complejas, tarde o temprano van a encontrarse con comandos de terminal. Lo siguiente también es aprender de protocolos de comunicación entre computadores, como podría ser SSH o también el tan utilizado HTTP. Es muy importante tener nociones en estos conceptos, porque tarde o temprano, no importa si son backend o frontend, van a tener que profundizar en estos temas. Luego también serían herramientas de productividad, como saber los atajos de tu editor de código. Aquí simplemente voy a colocar editores de código, editor de código, porque es algo más simple de entender, pero ustedes ya saben que aquí estarían abarcados lo que son los atajos de teclado, los accesos rápidos, las configuraciones personalizadas de su editor. Si utilizan un asistente inteligente, saber cuál utilizar, el tenerlo configurado correctamente, todo eso ayuda a que avance mucho más rápido su desarrollo. De hecho, al día de hoy yo utilizo mucho GitHub Copilot cuando desarrollan Visual Studio Code, y es una herramienta que no me molesta pagarlo, porque por 10 dólares al mes tengo una aceleración de desarrollo mucho mejor. Y no tengo que estar repitiendo código, y me ayuda mucho en cuanto a la reescritura de código, no tengo que hacerlo manualmente. Y a partir de aquí solamente sería como conocer más herramientas. Ahora, en cuanto a un resumen bastante grande para despliegue, ya sé que aquí está la nube, solamente para darles un resumen, en cuanto a PAS, estos días yo utilizo Railway, que es un servicio de la nube para desplegar proyectos back-end y front-end. Este servicio yo lo utilizo como para tener rápidamente el despliegue de aplicaciones. La base de datos también lo tengo en Railway, así que estos días no utilizo mucho IaaS. En cuanto a Object Storage, tiendo a utilizar bastante DigitalOcean Spaces y AWS S3. Estos son los servicios que tiendo a utilizar mucho para alojar archivos. Y en cuanto a SMS y email, tiendo a utilizar bastante lo que es Twilio para SMS, y para correos estos días estoy utilizando bastante SendGrid. Todas estas herramientas al final ustedes pueden unirlas y en conjunto pueden llegar a tener aplicaciones bastante completas. Obviamente aquí también hay bibliotecas dentro de React, dentro de Nex, hay bibliotecas para utilizar en el backend, hay bibliotecas para utilizar en la base de datos, para añadirle determinada lógica a la nube, como una función Chrome Job, por ejemplo. Pero en realidad todo esto son como subtemas dentro de todas estas áreas. Así que he decidido enseñarles este stack que yo utilizo en mi día a día, para que puedan verlo de una forma gráfica y puedan tener una idea de qué es lo que conlleva el desarrollar una aplicación bajo mi idea estos días. Si ustedes tienen una mejor idea, yo les recomiendo que puedan dejar su comentario ahí qué tecnologías ustedes utilizan, y eso les serviría también a otras personas que están buscando stacks alternativos. Y sobre todo para tener una noción de qué estudiar después de otro tema que ya ha conllevado tiempo a aprender. Espero que este video les haya sido de ayuda, y como mencioné en un comentario por allí en otro video, eventualmente voy a crear una aplicación utilizando todo esto. Pero pueden ver que hay bastante trabajo aquí, entonces sería más que crear la aplicación en lugar de enseñar desde cero. Entonces voy a tratar de en estos siguientes meses ir creando cursos de cada uno de estos temas individualmente, y eventualmente también crear un proyecto en conjunto para que lo tengan todo hecho. Si tienen una duda pueden dejarlo en los comentarios, y nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios, o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a faz.df.discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, en donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general. Mi Instagram, en donde comparto algunas noticias cortas todos los días. El TikTok, en donde comparto videos cortos e informativos. Y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver, y nos vemos en un próximo video.